¡Vámonos con el puesto número 8, la última participante! Ella viene después de girar a Málaga, es Araceli González, y ha elegido un tema... ...el la encrucijada de otro que de... ...el don Rafael Javay y el maestro Bajal. Como es, nada más y nada menos que la encrucijada. ¡Un fuerte aplauso para Araceli González! ¡Un fuerte aplauso para Araceli González! ¡Un fuerte aplauso para Araceli González! ¡Tú lo deseas! ¡Una encrucijada de otro nuevo que estoy deseada! ¡Y digo que no! ¡¿Quién tiene derecho?! ¡No me importa nada! ¡Y el que está en la fechilla me tiene ganada! De noche y en silencio me entrego a morir, pensando en el otro, deseo a vivir. ¿Qué te pasa? Dice que me vuelve loca y por no decirle que pienso en el otro, me muerdo la boca. El pobre si alejo de verme feliz y al otro se piensa que por fin la cruz sabía se sufrir. Y la encruciada de este doble amor, los dos equivocan porque la engañaba, sigo siento yo. ¿Qué te pasa? Dice que me vuelve loca y por no decirle que pienso en el otro, me muerdo la boca. Y aunque esté en sus manos, no viva loca. ¿Qué te pasa? Dice que me vuelve loca y por no decirle que pienso en el otro, me muerdo la boca. El pobre si alejo de verme feliz y al otro se piensa que por fin la cruz sabía se sufrir. Y me cruciada de este doble amor, sus ojos se equivocan porque la engañaba. Sigo siendo Dios ¿Qué te pasa? Dice Pero, pero es que estás ciego Nada es que me abro Me muero, me muero Déjame en silencio No me preguntes nada Ya no tengo fuerza Va a salir cambiada ¿Qué te pasa? Dice Que te vuelvas loca Y por no decirle Que vives con el otro Se muerde con la boca ¿Qué te pasa? Dice ¿Qué te pasa? Dice ¿Qué te pasa? Dice Enhorabuena Araceli Buen Esta canción es demoledora De verdad Peor que sea dominable en el gimnasio Lo que me alegra Me gusta de Araceli No es solamente lo que hace Araceli en el escenario Es ver a su madre Ahí mascullando la letra Pues se lo sabe toda Vamos a darle un aplauso Que no está en concurso La madre de Araceli no está en concurso Pero hay que darle un aplauso ¡Esperto aplauso!